La política exterior conflictiva del gobierno de Daniel Ortega habría generado un malestar en la comunidad europea que podría acelerar la aplicación de sanciones hacia Nicaragua, explica el expresidente de Amcham, Roger Arteaga. Hay un malestar por la forma en que el gobernante ha tratado a esta región, principalmente al insultar a su embajador, al embajador de la Unión Europea, insultarlo en público. Eso ha calado en el Consejo Permanente, ha calado también en la Unión Europea y no es remoto de que en el marco de sanciones vengan probablemente hasta la expulsión o retirar a Nicaragua del acuerdo de asociación que le bloquearía todo ese mercado a los exportadores nicaragüenses. El empresario indica que la agudización de las acciones represivas del gobierno ha retrocedido a nuestro país en cuanto al tema de los derechos humanos y democracia. 11 años desde el 2007 donde hemos estado sufriendo de un gobierno que les ha robado todos los derechos constitucionales a los nicaragüenses y el reclamo de los nicaragüenses es que le devuelvan esos derechos constitucionales, que puedan reunirse, puedan caminar libremente, manifestarse públicamente y poder ir a unas elecciones libres, justas, transparentes y competitivas. Esto nos lleva a los años 80 de nuevo, a una situación que nadie la quiere recordar porque cada uno de los nicaragüenses tuvo que sufrir en parte todo lo que ocurrió en los 80 cuando estaba el gobierno del Frente Sandinista. Marcos Medina, Noticias 12.